¡Suscríbete al canal! Anticipante número 6, Oculta Run. Trata a hacer la delante de los tramos iniciales. El número 3, Damicela Blue. Corre con cuerpo y medio de ventaja. Esa ubicación del 4, Abdufeire. Tercera ubicación para el 2, Subvictoria. Cuarta ubicación adentro, queda el número 1, Whisky Doble. En el quinto lugar se viene desempeando por el franco exterior de la pista. El número 8, Camouflage. Dos cuerpos y medio adentro, queda el número 5, Catraca. Viene cerrando la marcha el número 7, Britumba. Comienzan a volcar el codo y van a hacer ingreso al tiro derecho final. Faltando 320 metros para el disco. La punta es el 3, Damicela Blue. Corre con cuerpo de ventaja sobre el 4, Abdufeire. Tercera ubicación para el 1, Whisky Doble. Cuarta ubicación se viene desempeando el 2, Subvictoria. Los competidores enfrentan los últimos 150 metros. La punta es el 3, Damicela Blue. Tres cuartos de cuerpo de su ubicación del 4, Abdufeire. A la tercera ubicación el 1, Whisky Doble. En los competidores enfrentan los últimos 20 metros. De punta a punta, de palo a palo, de bandera a bandera. La mejor es el 3, Damicela Blue. ¡Esclusaron el disco! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!